El juzgado de instrucción número 1 de Telde ha admitido a trámite una querella interpuesta contra la alcaldesa Carmen Hernández, la concejala de Hacienda Celeste López y la tesorera municipal Ana Ortega, por el procedimiento seguido para abonar una indemnización por una expropiación realizada décadas atrás en La Estrella. A la regidora y el resto de investigadas se les imputa la presunta comisión de un delito de prevaricación, ya que el abono, según todos los indicios, aún no se habría realizado en su totalidad, pese a la existencia de una sentencia que combinaba ello. En el auto emitido al pasado 19 de septiembre, se adelanta que se dará hecho también de esta medida al Ministerio Fiscal y a partir de aquí se iniciarán previsiblemente unas diligencias previas que incluirían en esta fase primigenia de la instrucción la declaración de la alcaldesa, la edil y la habilitada. La denuncia parte de María Cruz Granado López, a cuya familia se les expropiaron unos terrenos hace más de 30 años en La Estrella, cerca de La Garita, al objeto de crear una plaza a los mismos. Lo cierto es que tres décadas después todavía no se ha construido la plaza ni se le ha pagado a la familia la totalidad del dinero que correspondía, tras la operación urbanística alentada desde el ayuntamiento. Según las indicaciones realizadas por el portal digital Tel de Actualidad, los granados han cobrado ya el principal de la deuda, pero aún no han percibido cerca de 900.000 euros en concepto de intereses. Hoy lunes 26 de septiembre a las 11 de la mañana se celebró la presentación de la nueva imagen de marca de la zona turística Maspalomas, Costa Canaria. El acto que tuvo lugar en el Centro Sociocultural de Mayores de San Fernando estuvo presidido por el alcalde de San Bartolomé de Lajana, marca Aurelio Pérez. Por tanto necesitábamos un nuevo reconocimiento acorde con los tiempos, fácil para cualquier persona que sin conocer español, sin conocer ninguna otra cuestión, distinga a una M y esa M lo asocie a Maspalomas, Costa Canaria y detrás de ello toda la lectura de lo que significa lo más, lo más posible o lo mejor. Las letras, los plus, son lo que maneja la gente joven, son lo que manejan las personas que se acercan a las nuevas tecnologías y por tanto estamos también haciendo un avance a través de las nuevas tecnologías de la difusión de la marca y por tanto ese era un elemento que nos influenciaba y nos llamaba a cambiar el lobo. El auditorio Alfredo Krauss recibirá a una selección de destacados bailarines rusos en la gala del ballet de San Petersburgo Las Estrellas de las Noches Blancas que se celebrará el próximo día 5 de octubre a las 8 y media de la noche. El espectáculo, destinado a todo tipo de público, ofrece desde joyas históricas del ballet clásico hasta miniaturas coreográficas modernas y danzas escénicas interpretadas por las estrellas del ballet de San Petersburgo. El programa del evento, según informa la Fundación Auditorio y Teatro, está dirigido tanto a los conocedores del ballet como a los amantes de la música y la danza. Se ofrecerán fragmentos de piezas universales del ballet clásico, como variaciones de los ballets El Lago de los Cisnes, Don Quijote o La Muerte del Cisne, entre otros. En cuanto al elenco, estará formado por artistas populares y eméritos de Rusia, conocidos solistas de los mejores teatros de San Petersburgo y diplomados en concursos internacionales, todos ellos discípulos de la escuela de ballet más famosa y antigua del mundo, como es la Academia Vaganova. Los beneficios de la gala irán destinados al mantenimiento de la Escuela de San Vladimir en San Petersburgo, una entidad educativa que cuenta con más de 250 alumnos, de los que el 75% pertenece a familias numerosas y socialmente desprotegidas. El equipo de ciclismo Tinkoff ha abierto este viernes una academia en anfitauro en el municipio de Mogán. Los aficionados podrán usar las mismas bicicletas y rotarán por las mismas rutas que lo hace Alberto Contador, ex jefe de filas del Tinkoff. Además, los ciclistas serán atendidos por los mismos técnicos de la Tinkoff Bike Academy que acompañan al equipo en las citas mundiales. El centro de entrenamiento será el Hotel Anfiemeral Club en Gran Canaria, el mismo que utiliza Contador o Peter Sagan en sus entrenamientos y será el único emplazamiento de estas características en Europa, junto a la Escuela Fort Billets en Cerdeña. Durante cinco años, el grupo Anfie ha sido soporte logístico del equipo Tinkoff de Alberto Contador y ahora todo este recorrido sirve para montar de forma conjunta con los técnicos de Tinkoff una escuela única en Europa. Este centro de entrenamiento brindará al ciclista amateur la posibilidad de ponerse en la piel de un profesional y recibir un bike fit, ya que entrenarán y vivirán como ellos y rodarán por las mismas carreteras y con el apoyo de un equipo que es el mismo que acompaña a los corredores en las grandes vueltas. La situación en la que se encuentran dos agentes de desarrollo local de Telde que llevan sin cobrar sus salarios desde mediados de enero se judicializa. Los perjudicados han presentado una demanda en el juzgado de lo social contra el ayuntamiento en la que solicitan que sea citada a declarar la alcaldesa Carmen Hernández como cabeza visible de la institución. Los dos agentes de desarrollo local que llevan varios años trabajando en esta delegación y que fueron contratados de nuevo in extremis a principios de año después de que el área que dirige la socialista Soledad Hernández les despidiera como a otros compañeros, alegan vulneración de los derechos fundamentales y libertades públicas en la demanda contra la primera mandataria municipal que tendrá que declarar el próximo 8 de noviembre. Los afectados reclaman que por parte de Hernández se aclare el motivo de que no se hayan realizado gestiones por el consistorio para pagarle sus retribuciones y cotizado por ellos a la Seguridad Social. A mediados de agosto la alcaldesa en funciones, Celeste López, anunció que estos trabajadores comenzarían a recibir en breve sus salarios después de que el gobierno municipal hubiera resuelto los problemas administrativos que impedían el abono de los mismos. Sin embargo, intervención rechazó la decisión y no levantó el reparo que puso a acogerse al proyecto para la promoción del desarrollo y de la actividad económica, un hecho que provoca que la deuda que el consistorio arrastra con la Seguridad Social, a la que tampoco puede pagar al no estar regularizados los dos trabajadores, impide que se pueda acoger a cualquier tipo de subpensiones. El Cabildo de Gran Canaria, encabezado por su presidente Antonio Morales, acompañado por el consejero de Deportes Ángel Víctor Torres, recibió ayer lunes al Herbalife Gran Canaria tras su histórica victoria y tras proclamarse campeón de España. Bien, muy bonitas, muy grandes, sobre todo llegar a ir al aeropuerto, que tanta gente, bueno, de salir del aeropuerto al autocarro se estuvo en media hora, pero fue muy agradable y bueno, fue espectacular. Nadie lo esperaba, nosotros no esperábamos esto y creo que más que ganadito eso fue lo mejor. El cantautor tinerfeño Pedro Guerra inaugurará el ciclo Sica Autor el próximo 29 de octubre en el escenario del Sica en la capital Gran Canaria. Lo hará a lomos de su gira Arde y Vuela, con la que luego recorrerá otras islas del archipiélago acompañado por el pianista Luis Fernández. Tanto en esta cita como en el resto de la gira, el cantautor interpretará las canciones de sus dos últimos trabajos discográficos, Arde Estocolmo, recientemente nominado a los premios Grammy Latino y Catorce de Ciento Volando de Catorce. El primer disco se articula como un resumen de su carrera musical y de toda la experiencia acumulada a lo largo de 30 años, mientras que el segundo álbum reviste de melodías de catorce sonetos del poeta y cantante Joaquín Sabina. Las entradas se encuentran a la venta desde ayer en la web generaltickets.com, así como los horarios habituales de la sala del Sica situada junto a la Alameda de Colón. Al Centro Atlántico de Arte Moderno aún le queda camino por recorrer para convertirse en un museo transparente, pero en el último año ha mejorado su comunicación y se ha situado en el cuarto puesto de los museos más diáfanos del Estado español. El Centro Atlántico de Arte Moderno tomó buena cuenta de las recomendaciones que realizó la Fundación Compromiso y Transparencia sobre las lagunas en materia informativa que padecía el centro y, según el informe, tras el Espejo 2015 ha pasado de ser una institución opaca a translúcida. Estas medidas adoptadas por el anterior director del Centro de Arte, Omar Pascual Castillo, han situado al museo en el cuarto puesto por transparencia después del Museo de Arte Contemporáneo de Cataluña y el Guggenheim de Bilbao, que comparten el primer puesto. El CAN se ubica en los puestos de cabeza de los museos translúcidos, al cumplir 14 de los 24 indicadores de transparencia que evalúa el estudio. El informe destaca el esfuerzo realizado por el CAN para aumentar la claridad de su información sobre las actividades, el presupuesto y su gestión. Y entre las cuentas pendientes del CAN está ofrecer información visible y clara sobre el número de visitas, el cumplimiento de sus objetivos, las actas de los consejos de administración, su código de buen gobierno, el perfil del órgano de gobierno y las políticas que se aplican a su colección. El Ayuntamiento de Santa Lucía presentó este martes la Escuela de Juegos Tradicionales Canarios, que nace para difundir las tradiciones lúdico-deportivas canarias entre los escolares del municipio. La escuela servirá para continuar con la labor iniciada hace más de 20 años, cuando el consistorio puso en marcha la primera Escuela de Lucha Canaria del Archipiélago, que se integra en la Escuela de Juegos que comenzó a funcionar ayer. La alcaldesa de Santa Lucía, Dunia González, manifestó que la defensa de nuestra cultura y nuestra identidad es uno de los pilares de su proyecto político, junto a las políticas sociales, la solidaridad y la lucha contra la desigualdad. Dunia González reconoció que el apoyo a distintos colectivos ha hecho posible que una parte muy importante de ese trabajo lo vengan realizando los clubes de lucha canaria, bola canaria, distintas jurrias de salto del pastor, el colectivo La Rebolia o grupos de folclore. La Escuela de Juegos Tradicionales Canarios de Santa Lucía tendrá dos secciones, una de lucha canaria y otra de juegos tradicionales, donde se enseñará el juego del palo, la bola canaria, el salto del pastor o el levantamiento de piedra y arado. Su metodología se basará en la iniciación en horario lectivo, donde los monitores irán a los centros educativos a impartir la actividad y la ampliación en horario de tarde, donde las posibilidades de prácticas se abren mucho más. Asamblea Siete Islas, Movimiento Asambleario de Trabajadores de la Sanidad Pública Canaria, ha presentado un preaviso de huelga indefinida en el Servicio Canario de Salud a partir del 10 de octubre. A la huelga, programada para todos los días, entre las 10 de la mañana y la 1 del mediodía y entre las 4 de la tarde y las 7, están convocados los trabajadores de los grupos profesionales C, D y E. Asamblea Siete Islas reivindica la realización de una auditoría completa y participativa en el Servicio Canario de Salud y la contratación del personal según las necesidades de los servicios. También demandan los convocantes que se articulen medidas para los interinos afectados por la oferta pública de empleo y que se incluyen en la convocatoria de 2016 las categorías discriminadas. La vicepresidenta de la Asociación Amigos Canarios de la Zarzuela, Argelia Camino, pidió ayer urgentemente financiación a las empresas e instituciones públicas para poder continuar con el festival el próximo año. Camino hizo estas declaraciones durante la presentación de la vigésimo cuarta temporada de Zarzuela, en la que recordó que la edición de 2015 se pudo financiar en extremis, pero que en esta ocasión los problemas económicos han crecido en grado superlativo. La organización suma ya cuatro años de déficit y la deuda acumulada es de 60.000 euros, cuando además prevé aumentar sus pérdidas al menos en 15.000 más, a pesar de haber recurrido a fórmulas encaminadas a ahorrar costes. Una de ellas consiste en que las dos últimas producciones de la actual temporada se vayan a poner en escena con solo un día de por medio. Esta nueva programación incluye tres montajes que se representarán en el Teatro Cuyás y que cuentan con la dirección musical de Juan José Ocón y la dirección de escena de Didier Otaola con dos títulos punteros. La temporada comienza el 15 de octubre a las ocho y media de la noche con La Rosa de la Zafrán, una obra de dos actos de gran género que es una adaptación libre del Perro del Hortelano de Lope de Vega, que está considerada como la obra más famosa de Jacinto Guerrero y que está protagonizada por la soprano Gran Canaria Nora Corrasco, que tiene gran experiencia internacional. La décima edición de la Gran Canaria Medio Maratón Alcalde Camilo Sánchez, que tendrá lugar entre el 25 y el 27 de noviembre en un circuito que discurre por el casco urbano de vecindario, ha abierto desde este lunes las inscripciones para las distancias de 5, 10,5 y la prueba principal de 21 kilómetros, y las personas interesadas en participar que se inscriban antes de este viernes día 30 de septiembre tendrán un precio especial reducido como bienvenida. Las inscripciones que se hacen en la página web de la Media Maratón, que también da completa información de la prueba lúdico-deportiva, permanecerán abiertas hasta una semana antes de que se desarrolle la competición. Esta décima edición también ofrece la posibilidad de participar en los 21 kilómetros del Memorial Alcalde Camilo Sánchez y los 42 de la Gran Canaria Maratón, que se celebra a finales del mes de enero de 2017, por un precio único de 30 euros. El concejal de Deportes y Actividad Física, Raúl de Pablo, afirma que el objetivo de esta décima edición es llegar a los 2.000 participantes y destaca que la Media Maratón no perderá el fundamento solidario con el que nació, su orraigo y la participación de los colectivos deportivos y sociales del municipio. La ejecutiva del PSOE Canario ha comunicado que por unanimidad da por roto el pacto de gobierno autonómico con Coalición Canaria, pero no obstante la última decisión la tendrá que tomar en un máximo de 15 días el Comité Regional de los Socialistas. La hipotética salida de los consejeros del PSOE del Ejecutivo que preside Fernando Clavijo no se produciría de manera inminente. Desde el PSOE acusan a Coalición Canaria, especialmente al sector tinerfeño, de forzar la ruptura y quebrar la confianza en el seno de la alianza. La decisión la comunicaba el secretario de Organización del PSOE Canario, Julio Cruz, durante un receso de la ejecutiva que los socialistas canarios mantuvieron en Santa Cruz de Tenerife. Cruz apuntaba que la moción de censura en Granadilla ha sido la gota que ha colmado el vaso y que la deslealtad es evidente y aludía a muchos incumplimientos y a presiones de ATI para forzar la ruptura. Así las cosas, el secretario de Organización de los Socialistas Canarios entiende que los diferentes acuerdos en cascada que su formación suscribió con Coalición Canaria ya no se encuentran bajo el paraguas del pacto regional y que por tanto el PSOE de cada una de las islas es libre de formular las mociones de censura que considere oportunas y de actuar como crea conveniente. Sin embargo, subrayaba que la intención de su formación, que recalcaba que ganó las elecciones en 2015, es la de seguir facilitando la gobernabilidad en todas las instituciones canarias. El Cabildo de Gran Canaria y la mayoría de los municipios de la isla propondrán al gobierno regional un plan de obras e iniciativas de empleo por valor de 360 millones de euros para los próximos tres años a financiar con cargo los fondos obtenidos con la condonación del ICTE. El Cabildo de Gran Canaria cuenta con el apoyo de 18 de los 21 municipios de la isla para presentar a los fondos ICTE un programa plurianual de actuaciones, una modalidad que en el caso de las islas capitalinas obliga a las corporaciones locales a financiar el 50% de las iniciativas que finalmente se aprueben. El presidente de la Corporación Gran Canaria, Antonio Morales, ha adelantado que ya tienen prácticamente definidas 368 actuaciones para los años 2017, 2018 y 2019, de las cuales 250 de ellas están planteadas por el Cabildo y 118 sugeridas por sus 18 socios municipales. Sin adelantar ninguna obra en concreto, Morales ha defendido que todas ellas conforman un programa insular de desarrollo económico para Gran Canaria, con un reparto equilibrado entre todas sus comarcas que busca primar iniciativas que generen actividad. Morales ha detallado que se trata de un programa ambicioso, del que puede avanzar que Las Palmas presentará proyectos que tienen que ver con la movilidad y el transporte, otros municipios apostarán por la recuperación de sus centros históricos y algunos consistorios incidirán en la formación para el empleo. El juicio rápido contra Sergio Araujo por negarse a hacer la prueba de alcoholemia el pasado lunes no pudo celebrarse ayer miércoles finalmente porque la defensa mostró su disconformidad. Será esta vez por lo penal el próximo 26 de octubre y tienen cinco días para presentar su escrito de defensa. El jugador de la Unión Deportiva llegó ayer miércoles a los juzgados de Telde con el semblante serio y seguido por su defensor y abogado del club, Lino Chaparro. El juicio rápido estaba convocado para las nueve y media de la mañana, pero todo se complicó cuando la Fiscalía y el abogado defensor pidieron la declaración física de los guardias civiles que redactaron el atestado ante la negativa del jugador de los hechos por los que se le acusaban. En la declaración de los agentes de la Guardia Civil reclamados, estos ratificaron cada palabra del atestado, indicando como adelantó Canarias 7 que Araujo se negó a realizar el control evidencial de alcoholemia después de dar 0,76 miligramos en el etilómetro de control de muestreo previo. Sin conformidad entre lo declarado por el futbolista y los agentes de la Guardia Civil que lo interceptaron el lunes, el juicio rápido se suspendió pasando el caso a lo penal. Al futbolista le piden 11 meses de prisión, dos años de retirada de carnet de conducir y el abono de las costas procesales. Y el abogado defensor, por su parte, pide la libre absolución del jugador, entendiendo que no existe ningún elemento incriminatorio que fundamente el delito. La Consejala de Desarrollo Local, Comercio, Industria y Pymes de Telde, Soledad Hernández, ha firmado un convenio de colaboración con la Federación Provincial de la Pequeña y Mediana Empresa del Metal para la ejecución de servicios de utilidad pública y de interés social, enfocado a jóvenes desempleados inscritos en el sistema de garantía juvenil, con el objetivo de que puedan adquirir formación y experiencias profesionales. FEMEPA, entidad sin ánimo de lucro, ha concurrido al procedimiento de concesión de subvenciones destinadas a la financiación del Programa de Formación en Alternancia con el Empleo Garantía Juvenil para el Ejercicio 2016, presentando un proyecto al Servicio Ganario de Empleo de Nivel 2, denominado Mantenimiento del Motor y sus Sistemas Auxiliares. Gracias al presente convenio, los jóvenes desempleados que sean beneficiarios de esta iniciativa podrán contar para su formación práctica con el uso de los vehículos que estén adscritos a las diversas áreas organizativas y sean de titularidad municipal que requieran precisar del acondicionamiento pretendido. Con todo, desde desarrollo local, donde se trabaja en el progreso del tejido económico del municipio, con la firma de este convenio se persigue sumar al objetivo de facilitar la inserción laboral de las personas en situación de desempleo, incidiendo especialmente en aquellos colectivos que cuentan con niveles de paro más elevados. La Policía Nacional ha intervenido 42 kilos de cocaína ocultos en un contenedor de arroz procedente de Brasil vía marítima en el muelle de la luz del puerto de Las Palmas. Por su parte, los narcotraficantes utilizaron el método conocido como gancho ciego para introducir el estupefaciente, que consiste en fracturar el precinto del contenedor, ocultar la droga entre la mercancía legal y sustituir el lacre por uno nuevo. La investigación comenzó fruto de las labores de prevención y averiguación de delitos relacionados con el tráfico de drogas que lleva a cabo la Unidad de Drogas y Crimen Organizado de Las Palmas y del intercambio de información con policías de otros países. En este sentido, los agentes obtuvieron datos sobre la llegada, procedente del puerto de navegantes en Brasil, de un alijo de cocaína transportado por el método del gancho ciego. Por su parte, cuando los agentes conocieron el transporte de la droga, se desplazaron al muelle de la luz en Las Palmas, donde localizaron un contenedor con los precintos manipulados. En esta ocasión, los narcotraficantes habían utilizado para ocultar el estupefaciente un cargamento legal de paquetes de arroz. Entre ellos se escondían 42 envases en forma de ladrillo de aproximadamente un kilo de cocaína cada uno. Ferino V podría disputar el cinturón continental de la EBU en el Gran Canaria Arena el próximo mes de diciembre, si el cabildo decida apoyar el proyecto de la promotora del púgilteldense, Maravilla Martínez, y puja por celebrar esta importante velada en la isla. La reaparición estelar de Ferino V tiene posibilidades de producirse en casa, siempre y cuando prosperen las gestiones que se están realizando para que el título de la EBU se dirima en Gran Canaria. En Francia, con el apoyo de Canal Plus, van a pujar por llevarse la organización del título, ya que de allí es James del Mossamou, el otro aspirante oficial y rival del Gran Canario en este combate. Desde hace semanas estudian en la Consejería de Deportes la manera de apoyar en la financiación de un evento de primer nivel y cuya inversión se vería rápidamente amortizada por su impacto mediático. Las autoridades políticas reconocen que se trata de una gran oportunidad para seguir exportando la imagen de Gran Canaria como isla europea del deporte, que es el proyecto esencial trazado por el consejero Ángel Víctor Torres en esta legislatura, y están analizando la manera de patrocinar la velada sabiendo que el tiempo apremia y que antes del próximo lunes, día límite para la recepción de ofertas, deben concretar su propuesta a la EBU. En tanto, Ferino V aguarda acontecimientos entrenándose a las órdenes de Gabriel Sarmiento. Este año ha saltado al ring en tres ocasiones, con dos incursiones en América y otra en el escaparate nacional, de las cuales salió vencedor. Gracias por ver el video.